Bueno, mi amor, al parecer el chisme de que era marketing y toda la vaina entre Bad Bunny y Kendall Jenner era cierto. Pero bebés, antes de seguir hablándoles de eso, quiero, o sea, mi amor, Faith y Karol G la están rompiendo en su gira. Estoy muy emocionada porque de esta gira de Karol G, uno de los, pues no sé, como de los conciertos que más yo esperaba es el de Venezuela. O sea, yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero este concierto de Karol G en Venezuela me tiene así como que súper emocionada. Es como que wow, yo sé que mucha gente de Venezuela esperaba a Karol G y saber que se va a dar es increíble. Volviendo al tema de Bad Bunny, obviamente ustedes saben que hace pues ya yo creo que va como un año supuestamente en donde ha estado esta relación entre Bad Bunny y Kendall. Pero no se ve como así, no se ve como muy afectivo, solamente se vieron como muchas campañas entre ambos, pero nada así como pareja, ¿saben? Siempre hubo estos rumores de que quizás él nunca se dejó de la novia, que pues como les digo todo esto era marketing. Resulta que han salido unas fotos, mi amor, del Bad Bunny y su exnovia. Entonces yo estoy como que ajá, explícame. Obviamente al salir estas fotos, bebés, nos hace pensar que sí, que esos rumores eran ciertos. O sea, se ve exactamente Bad Bunny, se le ve a ella. Así que qué ustedes creen? Ustedes de verdad piensan que esta teoría es cierta de que nunca se dejaron, de que simplemente fue pues por marketing que crearon esta relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner. Yo de verdad, mi amor, vuelvo y les digo, o sea, yo siempre les digo que toda esta vuelta del marketing, mi amor, yo lo creo todo porque es que lamentablemente eso es lo que vende y pues lo que nos mantiene así en tensión a todos. Así que qué casualidad que ya no se ven juntos y que ya ahora sale unas fotos de Bad Bunny junto a su ex. ¿Qué piensas?